Víctor ¡Es el gol! ¡La alegría soroteña! ¡Toma! Déjame vivir mi vida Yo no soy malo por nadie Déjame vivir mi vida Yo no soy malo por nadie Si soy un joven Si soy un perdido Si soy un querido Si soy un bandido No valgo en el mundo No soy vagabundo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo Mi vida a nadie le importa Ni el camino que llevo A nadie le pido Si soy un borracho Si soy un perdido Aunque no me crean Con todo mi ser Yo valgo en el mundo Yo soy vagabundo Vagabundo soy Borracho Vagabundo soy Perdido Vagabundo soy Mujer viejo Vagabundo soy En mi mundo Mujer viejo Mujer viejo que llevo, mi vida a nadie le importa, mi camino que llevo, a nadie le pido, a nadie le dejo, soy un borracho, si soy un perdido, aunque no me crean, con todo mi ser, yo vago en el mundo, yo soy vagabundo, vagabundo soy, borracho, vagabundo soy, perdido, vagabundo soy, mujer bien, vagabundo soy, en mi mundo su atención por favor, la fiesta sigue, al mismo México va, salgando aunque me muera, deja ya la nieva aunque me muera, deja ya la nieva, si no me quiera, yo partiré, aunque después no sé que moriré no quiero que ella sienta con pasión, porque me ha roto todo el corazón aunque no quiera, deja ya la nieva, si Daniela no me quiere, no me caso con ella aunque no quiera, deja ya la nieva, si Daniela no me quiere, no me caso con ella y para nuestros amigos, el corazón, Fabiana y Sergio ¡Gracias! ¡Gracias!